Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Oye, qué emoción. La verdad es que hace un rato en lo que montábamos la cámara y demás, recordábamos cuántos años atrás, hoy veo a una Erika igualita. Físicamente, hoy te ves espectacular. Gracias, qué linda. No, ahí vamos. Erika, compartimos con el público. Tengo de verdad un bello recuerdo de ti, de que estuviste en una esfera de emociones y un torbellino de emociones cuando revelas públicamente que estabas embarazada y te agradezco que fui yo la periodista que me diste a esa entrevista. Sí. Hoy, a los años, ¿cuántos años pasó de eso? Ya, Nicolás tiene 14, pues súmale. Un poquito más los meses de embarazo, ¿no? Nicolás tiene 14. Ya. Gracias a Dios, bien, cumple 15 en febrero, ya en poco tiempo. Un niño sano, grande, saludable, orgullosamente. No me preguntes cómo. Sí. De todas las maneras, feliz, infeliz, triste, con mucho, con poco, apurada, con éxito, con tristezas, pero estoy muy bien. Estoy muy contenta, estoy muy sólida, con los tropiezos y las angustias que tenemos todo mundo. Claro. Pero puedo decirte que tengo un... que lo he logrado. Hasta ahorita voy muy bien. Érica, ¿cómo ves ahora, 15 años de distancia, esa situación a la Érica que abría su corazón y confesaba que tenías este tema del embarazo siendo una mujer frágil en este momento? Sí, claro. Mira, yo creo que muchas, no todas, pero muchas mujeres que pasan por una... ¡Ay, me asusté! Sí, ¿qué hacemos? ¿Me asusté? Sí. ¿Se tratamos? ¿Se cayó? Voy, nos vamos a esa respuesta. Sí, ya fue la respuesta directa. Ajá. Ay, se entiende. Yo también, ¿sí? ¿Y ahora cómo? Sí, se calentó el parche y se despegó. Ahí tiene que matarlo. Esto pasa cuando se hace un interés. ¿Estás? ¿Estás trabajando? Es normal. ¿Lo tomamos desde la respuesta, por favor? Sí, tú me dices. Muchísimas gracias. Tres, dos, corriendo. Pues mira, yo creo que muchas mujeres como yo, no todas, pero muchas mujeres pasan situaciones similares en el que se encuentran y se enfrentan solas ante un embarazo. Y entonces, yo sentí que se me cerraba el mundo entero. Y puedes tener mucha familia y puedes tener mucha gente que te dice, no estás sola. O sea, yo tenía una carrera muy bonita y, pero en ese momento yo no pensaba en nada de eso. Yo pensaba, ¿cómo le voy a hacer? Sí. O, ¿qué es lo que sigue? Y día a día, mi panza fue, yo me aferré a mi embarazo como con todo mi amor, con el apoyo de mi mamá en ese entonces, de mi hermana, de mi familia. Y nació Nicolás. Y veo a una mujer fuerte ahora, en aquel entonces, no me imaginaba la cantidad de cosas que me iban a pasar, buenas y malas. Y difíciles también. Pero no imposibles. Porque tengo dos manos, tengo dos pies, tengo una cabeza con la que puedo pensar de cómo salir adelante. La vida está llena de subidas y bajadas, es una montaña rusa de cosas. Prefiero vivir en una montaña rusa que en unos caballetes, vuelta y vuelta y vuelta. Estable, confortable, hasta ahí no. No he tenido, no ha sido fácil tampoco. Efectivamente, muchas puertas se me cerraron. O te ven de manera diferente, o te juzgan, o te ven encima. Vivían afuera de mi casa a ver qué encontraban, a ver yo qué decían. Y traté siempre de ser muy cautelosa en mis declaraciones y prudente. No por mí, ni por nadie más, sino porque ese niño iba a crecer. Claro. Y hoy en día agradezco porque no hay nada, puede enterarse de cosas, pero nunca hubo un reclamo, nunca hubo una discusión, nunca hubo nada. Y si me lo quiere preguntar, se lo digo abiertamente. Traté y sigo tratando de ser prudente ante mis sentimientos de lo que yo viví en ese momento. Ya están aliviados muchos, otros el tiempo me dará las respuestas. ¿Qué es lo que más te dolía? El que está sola. El que tan bonita, con buenos pretendientes, con una vida tan estable, hija de familia, siempre cuidadosa. Y me pasa esta historia. Me daba pena. Me daba, qué vergüenza, o sea, cómo se lo iba a decir a mis hermanos, o sea, qué tonta. No quería que hubiera pasado de esa manera. Quería que se resolviera de la mejor manera. Entonces eso era lo que más me dolía, ¿no? Lo que más me... Estaba fuera de mis manos porque no dependía de mí. Y también te dolió el... Cuando expones al padre que dijo que iban a ser papás, el no tener el apoyo, esa primera reacción de... Pues sí, pues no te lo imaginas, ¿no? O sea, no... En ningún momento fue ni de ataque, ni de amenaza de mi parte, ni de condiciones, ni de mucho menos. Simplemente está pasando esto. Y pues no hubo una buena respuesta en ese momento, ¿no? Fue... Pues hacerse a un lado y se acabó. Pero hasta ahorita fue mejor. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se iba a involucrar con la historia. Y a lo mejor hubiera sido más complicado. Y ahorita, pues, Nicolás es mío, tiene mi apellido, me manejo como yo quiero, no tengo este estilo y afloje. Hay llamadas por teléfono que no te contestan. O sea, Nicolás no ha sufrido este episodio de un papá que no está, que simplemente no está y punto. O sea, sin promesas de que para qué quería yo un apellido, si luego para un permiso, para un pasaporte, para un viaje, para la escuela, para todo. Si no te contesta. Entonces, hubiera sido muy desgastante esperar 18 años a que Nicolás... No. Entonces, hasta ahorita, también estuvo bien porque no me molesta. O no me molestó nunca, ¿no? Y entonces yo hice y deshice de mi vida. Estamos solos él y yo. Y a través de los años, fue mejor no pelear. ¿Por qué? Porque yo no soy de problemas. No sé vivir la vida en la noche y los abogados y las semanas. No, 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 no. Preferí luchar. Y a veces hay mucho, a veces hay poco, a veces hay Disneylandia y a veces hay Cuernavaca y a veces no hay. Pero estoy tranquila. ¿Y tú decides? Y yo decido y Nicolás está súper bien y tiene todo. Hemos tenido todo. Tenemos una casa linda, tenemos unas vacaciones padrísimas, tenemos una gran comunicación. Ahorita está de campamento con amigos. Entonces, no se pierde de una y conocemos todo y viajamos todo, ¿no? ¿Y llega al paso del tiempo el momento difícil también de compartirle a tu hijo tus emociones, tus pensamientos del padre de tu hijo? ¿O preferiste dejarlo al tiempo y que él se diga? Cuando me pregunta le digo, él sabe todo. Ok. O sea, yo no, Nicolás sabe todo del da a la zeta, ¿no? Pero no es un tema continuo o permanente en la casa. Ok. No, no es algo de que se hable todo el tiempo, ¿no? Y cuando él va creciendo en la escuela, ¿qué va el papá, qué va la mamá? ¿No te preguntaba, ¿y mi papá? No. ¡Qué maravilla! No, esa vía. Yo creo que todas esas telarañas las formamos dos adultos. Y entonces, afortunadamente, cada vez hay más familias en las escuelas con niños de diferentes formas de familia, con papás divorciados, con papás que lo cuida nada más la mamá o con papás que no más lo cuida el papá. Entonces ya no era, ya no era nada raro. No está mi papá. Punto. Y entonces... Pero entonces te adelantaste a la pregunta tú. ¿Tú le dijiste a tu hijo cómo estaba? Ah, no, siempre lo supo. Ah, ok. Aquí no hay papá. Yo soy tu papá y tu mamá. Punto. Se acabó. Y entonces, como él no lo ve y nunca lo vio, entonces, él, su fortaleza y su pilar, pues siempre fui yo. Entonces no es un tema que se toque. Claro. Las telarañas las ponemos los adultos. Esa es la que tú digas, ¿qué me pasa con mi papá? Pues sí. Pues no, hay gallo, nomás está la gallina. ¿No? Punto. Y de huevos de oro. Pues se aparte. Oye, Erika, cuando el público sabe que vengo a hacerte una entrevista, hay muchas mujeres que se sienten identificadas en tu caso, pero también vivieron una angustia porque el padre de sus hijos les cuestionaba, bueno, no tengamos el hijo. En tu caso, el padre de tu hijo te llegó a cuestionar. No, no. Tengámoslo. No, simplemente no estuvo y se fue. Pero ni me, absolutamente nada. O sea, no, no fue en ningún momento nada ni agresivo. Se hizo a un lado, nada más. Pero yo creo que finalmente sabe que yo soy una mujer fuerte y que se trataba también de un respeto y decir, bueno, decide, ten tu hijo y punto, ¿no? Y me hago a un lado y se acabó. Y ya, pero nunca me dijo, no lo tengan, ni si lo tengan, ni nada, no. Yo nunca sufrí ningún tipo de... ¿Agresión? No, nada. No, hombre, no, nada, nada, nada. Al contrario, o sea, no, por eso te digo, fue mejor, me dejó libre y soy libre, ¿no? Y eres tan libre de cómo has hilvanado tu vida que también nos gustaría saber al paso del tiempo te volviste a enamorar, te hubiese gustado tener... Después de que muere mi mamá, yo me vuelvo a enamorar de un hombre y no se da. Ok. Y yo creo que porque yo estaba tan vacía en ese momento, que mi mamá estaba sola, que me aferra mucho a él y a lo mejor yo misma dañé la relación. Ok. Aparte, él no era, él no creo que estuviera tan seguro de comprometerse con una mujer que ya tuviera un hijo, que en un momento me lo hizo saber, me dijo, yo no planeé en mi vida tener una relación con una mujer que ya tuviera un hijo, o sea, no quiso comprar el paquete, el combo. Ok. Y entonces, pues obviamente entre decidir, entre un amor, hombres hay muchos, y mi hijo era mi hijo y estaba solito, entonces yo no, en ningún momento me cuestioné, y le dije, bueno, pues sigue tu camino y yo el mío y punto, ¿no? No fue una buena pareja, fue difícil, fue una relación complicada por las razones que hayan sido, este, él se lo perdió, creo que ya rehizo su vida, cosa que le felicito a ver, que bueno, gracias a Dios, tiene su familia además, y yo seguí el mío, pero yo dije, yo, yo ya hice mi vida, yo ya tuve novios, yo ya no quiero ser lastimada, ¿sabes? O sea, como que después de esta última relación en la que lejos de sentirme bien, quedé insegura y frágil, y como si fuera una gran culpa tener un hijo, me hice un caparazón en mi corazón. Y entonces, no quise, me dediqué de lleno a mi hijo, a mi trabajo, a mí, a salir adelante, y yo creo que te estoy hablando de unos, ¿qué será? Pues Nicolás estaba chiquito, de unos tres, pues te estoy hablando de unos diez años, nueve años, de que romances pueden ir y venir y todo, pero, pero le saco la vuelta, yo misma. Ya de plan. Yo misma, tengo miedo, tengo miedo, me hice ese caparazón, yo no quiero ser lastimada ni vivir de promesas, y si te prometo llegar y que no llegan, y si te prometo ir y no van, y que se vuelva un conflicto, entonces, tengo tantas cosas que hacer. Pero, ¿qué tal si se llega o no cumple? Está, pues uno con lana, mana, ya, 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 no, oye, que vamos al suchito, no, no, a mí llévame a Nueva York. Eso, 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 no, ya, bajo vidas yo. Sí, no, no, uno que me saque de trabajar le mando mi, mi, mi estado de cuenta. Muy bien, eso. Sí, señoras, por favor, cometan el error una, dos, tres veces, pues ya. Ya la quinta ya es pendejes, perdón. Exacto. Ya, 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 sí, no. Oye, Erika, y ahora que, ¿qué pasa en los años también? Oye, ¿cómo está ahorita todo el tema de la agresión? Que si... Pácalo, si quieren prendimos una ventana. ¿Quieres? ¿No? ¿Quieres tú, sí? ¡Aná! ¡Aná, puedes venir! Perdón, párenme tantito. Allá hay un ventilador. ¡Aná! ¡Ven, porfa! ¿Me prendes aquel ventilador, Ana? Porque está el calor a todo lo que da. No, no vas a saber cómo. ¡Aná! ¡Ah, ya! Ahí está. Gracias. No sé si entre el aire, pero que está... Es que qué calor. Sí, con las luces... Ay, no, pero... Prende... Exacto, nomás que entre aire. Sí. Ahí sí. Gracias, Sergio. Perdón, pero... Bueno, ya... ¿Qué me dices? Seguimos. Ahora sí, ya, porque le perdía que corre el aire, porque estábamos cosiéndolo. Sí. Y estábamos así, eh. No mames. Y luego abrimos y no, 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 así ya. ¿Quieres un Kleenex? No. ¿Estás bien? Ok. ¿Vamos bien? Vamos, perfecto. Muy bien, me gusta. Sí, sí, sí. Dale, Pepe. Sí, perfecto. Vamos a correr. Corrido el aire. Corrido el aire. Sí, sí. Dos. Corrido. Erika, ahora con esta situación en donde Placido Domingo es señalado por muchas mujeres que fueron seducidas por ella de manera perversa, lastimosa, ¿qué opinas de esta situación? Mira, yo no puedo opinar de Placido Domingo. Lo que sí sé es que 20 años después, pues ya pa' qué. Eso. Y yo también pienso que queda en pie o que también era como apasionante o atractivo que una figura, dice, antes se llamaba Liegeman, ahora se llama Coso. Muy bien señalado. O sea, porque si de eso se trata es como si yo a mil años de distancia pretendiera acusar a alguien que a lo mejor simplemente quería salir conmigo. Entonces, no sé, es muy difícil opinar. Claro. Respeto a las señoras y sus declaraciones, pero yo creo que una acusación de esas se tiene que hacer al día siguiente de lo que sucede o en el momento o parar el acto en ese momento y en ese momento decirlo. Yo creo que muchos años después no se debe a menos de que sea una situación recurrente después de tantos años. No sé, es muy difícil opinar con respeto a todas las mujeres o en mujer. Entonces van a decir, tú cállate la boca. Entonces, por eso, insisto, son tantas cosas que se ponen en tela letrisa. Muy difícil. Lerica, pero tocaste un tema muy importante. Es como si tú, ¿cuántos pretendientes no tuviste el hacer? Y te quieren besar, por supuesto. Y tienes. Pues qué padre. Aparte, si no dices que es joto, entonces mejor. Claro. Ay, pero me quiso besar. Es joto. Me quiso besar. Quiere abusar de mí. Bueno, pues entonces. O sea, dales gusto. Dales gusto, ¿no? O sea, también, o sea, sí soy pro mujer, pero este tema de que ahora somos muy vengadoras y entonces yo tengo un hijo hombre y entonces también, espérame, o sea, también los hombres tienen sus razones y sus motivos. O sea, si lo hacen, ¿por qué lo hacen? Y si no lo hacen, ¿por qué no lo hacen? Entonces, claro, es muy atractivo sentirte seducida por un hombre y decirte que estás guapa y decirte que tienes unas bonitas piernas y querer tener, porque también hay una situación, una discoteca, en un restaurante, lo que sea, y tú ya sabrás parar el alto, a menos de que sea forzado y a menos de que te diga, si me haces esto, te doy lo otro, entonces ahí sí ya son dos situaciones. Totalmente de acuerdo, ¿no? Oye, y tú que eres regia y de carácter fuerte y todo, ¿no le pusiste un estampón a alguno que se quisiera pasar contigo años atrás o ahorita? Ay, no, pues no me acuerdo. No, ¿eh? No, no, no. Pues es que los espantabas entonces, chula. No, no, yo sí me dejaba besar. Pues sí, ya, buenas tardes, ¿no? Pues ya. Ay, si no quieres, cuando quieres, pero no. Exacto. Nunca tuve un momento incómodo, la verdad, no, yo no, o no me acuerdo, a lo mejor por ahí, ay, sí, a mí sí, pero no me acuerdo. O sea, lo que yo sepa, no. Siempre tuve novio. Yo siempre era de las que tenía novio. Cuando yo era, siempre tenía novio formalito, entonces, pues como que no, no me acuerdo de ninguna situación incómoda, la verdad. Erika, ahora que eres mamá y que tu hijo es un adolescente, ¿qué es lo más difícil para una mamá tener a una adolescente en casa? Ay, horrible. Si te odian, señora, no se preocupen, no te odian, te quieren. Te odian, pero sí te quieren. Fíjate que soy muy bendecida, porque Nicolás es muy fácil de llevar, qué lástima que no está ahorita, porque me encantaría que lo hubieras conocido, pero te digo, está en una excursión. Y este... Qué guapo está tu hijo. Está guapo. Y sabes qué, como nomás estamos él y yo, nos llevamos muy bien. Ok. Sí me aviento mis peleas y sí me aviento mis momentos de corrección. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo peor que te ha hecho tu hijo? ¿Qué tú enloquezcas y dices basta, Nicolás? O sea, ahorita el tema son los juegos de video. Y... Ah, yo pensé que las novias ya... No, me lo platican todo. No. Y el bañate y el arréglate y el peínate y el lávate la boca. O sea, lo que caemos malas, mamás. La disciplina, el orden, los horarios y la tarea. O sea, limpia el cuarto, tiene tu cama. Exactamente. Y ya me tienes loca con esa televisión. Ya te viste cómo estás. Claro, son vacaciones. Me da el gorro. También las dos veces hueles. Dije, ah, son vacaciones, no comes. Ay, mamá, bueno, comes y te bañas. Y, o sea, y orden, ¿no? O sea, si hay un orden. Inventarle horarios. O sea, es lo normal. El, el, el poner horarios para el celular. El, el quitarle. O sea, quiero quitarle el internet. ¿No? Este, el, el... Están en un momento en el que se lo saben todo y tú estornas y estás equivocada. Entonces, también lo vivo. Pero, pero aún así la pasamos muy bien. O sea, aún así me encanta inventarme tardes con él. Por ejemplo, se hace cuenta yo el viernes no le aviso y entonces ya que sale del colegio. Sí. Le, lo recoge el chofer y le digo, nos vemos en tal restaurante. Y entonces empieza, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y entonces me marca y le digo, ¿qué pasó? Dijo, ¿por qué vamos a ir? ¿Por qué? Entonces ya le tengo una sorpresa. Entonces ya nos vamos a cenar. A pasar una tarde que él no se esperaba. Entonces ya me voy al cine. Muy bien. O le invento un domingo en martes. O le invento ya organice. O sea, sí. Creativa. Sí, para. Y entonces me encanta pasarme días completos con él. O sea, nos vamos de viaje. Él y yo solo somos, nos llevamos súper bien y nos reímos. Él platica mucho conmigo y de pronto se calla porque a veces no quieren hablar. Pero te digo, me la hace fácil. La verdad me la hace fácil. El destino te mandó al final del día un hijo o un hombre. Para entenderlos. Un hijo o un hombre. El saber que un hombre no te responde y tener un hijo o un hombre, ¿cómo es la educación hacia Nicolás ahora con respecto a las mujeres? Yo sí le hago ver que yo sí voy a estar del lado de la novia. Sí veo que se porta mal conmigo. Le dije, serás muy mi hijo pero a las niñas las respetas. Cada quien. Yo sí le hago ver a Nicolás que la mujer tiene que ser respetada, que tiene que ser amada y que si no tampoco pasa nada. Pero si le haces daño, te las vas a ver conmigo. Claro. Porque yo no quiero que ningún papá de familia o una mamá me venga y me diga que tú le hiciste llorar, que le engañaste, que le mentiste, que le dijiste feo. Las respetas. O sea, ahí sí. Y sí, yo sí soy muy estricta en ese sentido. Es que ahí empieza la educación de las mamás de poder educar a los hijos hombres. Porque el chip de egoístas y machitos, con todo el respeto, lo traen de nacimiento. En serio. El chip de hacer pipí con la puerta abierta, lo traen de nacimiento, aunque les digas, cierra la maldita puerta. O sea, sí. El chip de levanta la tapa, lo traen de nacimiento. Sí. Entonces, el de la pasta de dientes, de no ponerle el tapón. O sea, lo traen de nacimiento. Por más que lo eduquen. El de tirar la toalla. Se secan y... O sea, eso lo siento. Y yo les digo, hijito, por favor, haz esto. Porque la niña que se vaya a casar contigo va a decir, esta señora que no lo enseñó, sí lo enseño, pero lo traen en el chip. Es la diferencia. Sí, claro. ¿No te hubiese gustado tener una hija? No, no, estoy a todo dar. No. Ay, no, no, me quita mis bolsas, mis zapatos. Ay, no, no, aparte están terribles. O sea, son bien despiertas. Este, no, 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 estoy a todo dar. Y aparte hombre y mujer es mucho mejor. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Digo, que si hubiera sido una niña, la hubiera amado, pero la trajera. Ay, no, no mejor así. Tú muy bien, Erika. Sí, sí. Erika, y en estos años, en 15 años, pues, el tema de tu mamá fue uno de los momentos difíciles. Sí. ¿Qué enfrentaste? ¿O cuál ha sido el momento más terrible? Yo creo que sí. Yo creo que sí. El momento más feliz fue el nacimiento de Nicolás y el momento más triste que yo he vivido en mi vida y que yo creo que todo el mundo lo podría compartir conmigo que le haya pasado, es la pérdida de tu mamá, ¿no? Y estar presente. Sí. Y aparte fue alguien que estuvo a mi lado. Todo el tiempo. Toda la vida, ¿no? Y sí, o sea, ver cómo se va en día. Es un sentimiento que no se cura. Que aprendes a vivir con él y que, claro, toda la vida la vas a extrañar y siempre recurres a qué heriría mi mamá si tal situación, qué me recomendaría mi mamá si sucediera esto en esta otra situación. Yo creo que eso nunca se va a quitar, ¿no? Y nunca se va a quitar que le pongas su velita y nunca se va a quitar que en la noche diga, no me desampares, arrópame con tu manto, arrópame con tu calor, ¿no? Donde quiera que estés. Yo creo que, puta, todos se pueden morir, pero las mamás no se debían de morir. Es verdad. Sí, horrible. ¿Qué es lo que tienes más miedo ahora en esta etapa de tu vida plena, madura? Bueno, fíjate que no la soledad, porque yo soy una mujer muy solitaria. Sé que Nicolás va a crecer y se va a ir y tendrá a su familia y bien hará además. Creo que es lo correcto. Creo que es un tema de que tengo que sacarlo adelante y que a veces no haya trabajo, o que no pudiera darle todo lo que yo le quisiera dar, no, hasta que cumpliera su mayoría. Muero por hacer viajes grandes con él y muero por verlo recibido y eso es lo que me motiva a salir adelante. No me motiva tocar una puerta o pedir trabajo o por comprarme un carro nuevo, por comprarme la bolsa de moda, sino mi motivación principal es sacar a mi hijo adelante y que no se pierda de nada y que sea un niño de provecho y que vea a una mujer de provecho y una mujer que está bien y no de lumbar. No tanto por estar sola, sino porque de pronto te digo, esta cuesta, esta montaña rusa de vida que a veces uno hace, tú a veces te sientes que se cierran las puertas y hay que volverlas a empujar, porque así es mi carrera, porque aparte estoy en la carrera más insegura y más frágil del mundo. Eso decidí hacer, tú dices, mañana ya quiero hacer otra cosa porque esto ya no puedo. Pero sin embargo yo te veo muy motivada porque hace cuántas semanas atrás te di, ¿qué será? ¿Dónde? Así como dos meses, ¿no? Sí, un mes o dos meses. Como dos meses, sí. Yo se las voy a soltar. La señora guapa, elegante, como siempre, me decía, oye, me siento con unos kilitos de más. Y ahora que te veo espectacular, nos bajaste. Sí. ¿Cómo lo lograste? Es como un doctor maravilloso, con un doctor muy bueno. ¿Comiste sano? ¿Te hiciste la lipo? ¿Qué te esperaste? Comí sano, no comí ni polvos ni pastillas. Como muy bien, nada más es un secreto como de combinación de alimentos, nada más. O sea que sí se puede ir comiendo bien. Exacto, y sí se puede y no hay pretextos, y no hay edades. Claro que hay físicos también, o sea, pues soy así, ¿no? De curvitas, de piernita gorda y de todo. Y obviamente nunca voy a ser una espirita inflautica porque no está en mi físico, pero tampoco se trata de engordar de más. O sea, tratar de conservar una talla, principalmente. No, y además también eres una de las actrices que se conserva original. ¿Y por qué digo original? Ay, cabroso. ¿Por qué se quepen? No, yo las veo. ¡Chin! ¿Qué las veo? ¡Chin! Sí, ¡Chin! No se hagan dos en las bocas. ¿Tres labios así? No, pero luego se empieza a desinflar un lado y entonces, para que no se desinfle, se inyectan más. Y entonces, y es el cuento de nunca acabar. Por eso te digo que tú original y te veo y estás igual. Yo estoy original, con mis arruguitas originales y ni botoquitos, ¿por qué no? Pero, pero cuídense nada más. O sea, háganse sus cositas. No digo que no, pero, pero, ¡ay, qué cosa! ¡Ay, qué cosa! Es que qué terrible ver cómo está. ¿Y sabes qué pasa hoy en día también? Sí. Que es una realidad, que van y se hacen. Y a lo mejor en persona no se nota nada, pero hoy en día las cámaras notan tres veces más lo que uno se hace que lo que realmente se ve así en vivo. ¿Tú no te has hecho ninguna cirugía? No, mira, te cuesta que está chueca y sí me hago mis arrugas, pero nunca, nunca, y Dios sabe que estoy, nunca me han cortado una, así soy, esta es mi edad, esta es mi cara y esta soy, punto. O sea, me saco mi ceja, me la pinto como todo el mundo, este, y ya, hace mucho tiempo me operé la nariz por un golpe y entonces me quedo a un lado un poquito más, nunca me lo corregí, así que respiro bien y es lo más importante, que me corrijan en la televisión y con maquillaje. Y ya, y ya. ¿Te dan miedo? Sí, a partir de hoy en día hay muchas cosas con las que te puedes cuidar sin necesidad de abusar, lo que pasa es que también muchas empiezan abusando y entonces luego hay que corregirlo y entonces lo corrigen y sale peor. Digo, no digo, de esta agua no beberé, pero trataré de conservarme lo más natural posible. Hay algunas que ya tienen una enfermedad, dismorfia, que te ves al espejo, te ves y... Y nunca sé, como las que están muy delgadas que se siguen viendo gorditas. Anorexia. Ah, sí, claro. ¿Tú no pasaste en tu adolescencia por alguno de esos problemas? No, no se usaban, no se usaban las flacas, se usaban como yo, ahora están de moda, y luego ya ahora otra vez están como, como las mujeres otra vez curvy, ¿no? O sea, como que tengan su buena pompa. Porque finalmente es lo que les gusta a los hombres, sus buenos pechos, o sea, dejó de paso un poco de moda estas tablas. Sí. Aunque sigue habiendo muchachas muy delgadas, pero ya son las modelos. O sea, pero llegó un momento, a mí me tocó una época a veces, en las que tú vas a hacer unos fideos y entonces dices, Dios, ¿llora? Llora, llora, ¿cómo, no? ¿Por qué? Pero ahorita como que está otra vez volviendo la naturaleza normal de la mujer, ¿no? Claro. Creo. Yo creo que sí, tú muy bien, te vas cuidada. Cuidada, ¿por qué no? Fortalecida, firme, tan preciosas unas niñas y felicidades, pero que tengan su carnita, ¿no? Pues sí, pues sí, claro. Yo creo que tú eres el ejemplo de una mujer que cuidándose con alimentación saludable, hacer ejercicio, pues te puedes conservar bien. Aparte para mis personajes. O sea, yo cuando me voy me hago mis cositas, mis votos, que me los hago siempre antes de empezar novela, o en el inter, porque no abuso. Le digo, ay, no, no me vayas a quedar cara de pan, pero por favor. Y entonces me empiezo a hacer para atrás, ¿por qué? Le digo, porque la méndiga pantalla se ve todo. Le digo, no, entonces voy a llorar y en lugar de verme mis lágrimas, se va a ver la cara así porque te queda duro. Claro. Ay, no, qué miedo. No, no, no. Oye, Erika, hay algo que en el medio del espectáculo vemos íconos importantes. Tú eres una de las figuras en las telenovelas, ícono en nuestro país. Y están los herederos. Nicolás puede ser el heredero de este. Pues seré el heredero de mi casa. Pero no le interesa. No, no, hasta la fecha no. Y mira que tendría todas las puertas abiertas porque, de presumir, está bien guapo. Está muy guapo. Está bien guapo. Y aparte tiene la sangre muy liviana y aparte es muy chistoso. No, pero el otro día me dijo, mamá, voy a hacer una página de YouTube. Entonces pasa un día y me dijo, ya subí mi primer video. Bien. Pero no te voy a decir para que tú me encuentres. Y no quiero que tus fans sean mis fans. Mira, qué listo. O sea, quería hacer sus cosas por él solo. Y entonces dije, bueno, pues adelante. No supe si fue cierto, si era broma. Tanesa sí que tiene una cuenta de Instagram en la que yo lo sigo y lo siguen mis fans. Y creo que abrió una nueva y no sé ni dónde está. Porque él me admira, respeta mi carrera, sabe quién soy. Ya es como parte del diario. Una mamá que sube vestida de una manera y baja de otra y sube y entra y sale. Y ya nada más voy y le digo, dame un like o dos likes, ¿no? O sea, cómo me veo, ¿no? Yo a dónde vas, ¿no? Y digo, no, diez o nada. No, no, cámbiate. Y ya, pero, o sea, pero de eso, ¿a qué quiere ser artista? No sé. Sí es muy fashion. Y sí es muy... Ahorita trae el pelo larguísimo y sí hizo luces porque quería el pelo totalmente blanco. Le dije, pero vas a entrar a la escuela y entonces nada más lo trae muy rubio. Nada más se quedó muy rubio. Y además no un greñero porque ahora sí quiere hacer una cola. Y entonces todos los niños andan de azul. No, él quiere andar de naranja. O sea, mamá, me gusta dejar una huella y ser diferente. Porque como me vale lo que digan de mí. Entonces, esa es una característica. Pero, ¿qué quiere hacer? O que si quiere ser artista, no quiere. No quiere. No quiere. Por el momento. No importa, por el momento. Ahorita tiene 14 años y quiere ser youtuber. Y quiere ser campeón de Fortnite. Y quiere... Y no... No, no quiere. O sea, ¿qué? No quiere. No, no quiere. No quiere sus amigos. Yo pensé que ella ya iba a poder hablar con el heredero de tu dinastía, linaje de actuación. No, y yo de veras veo hijas de... O hijos de artistas y ya andan bailando y ya andan cantando y ya tienen el talento del papá. Y ya... ¿Como ya tándola de verbes? No, no, sino impresionante. Y luego yo soy amiga de Lisette. Ajá. Y la niña canta y baila la hija de Lisette, ¿no? Y bailan y cantan y están en la punta del grito de los festivales. Y el mío, del festival, el de atrás. Ay, tan guapo y tan desperdiciado, hombre. Y si no quieren, no quieren, no quieren, no quieren. Bueno, ponía a hablar. Es más, voy al colegio y se esconde, no quieren ni verme. Y entonces sus amigos son mis fans a veces, ¿no? Claro. Y de que mis amigos te están viendo, salúdalos. Y entonces yo... Y entonces ayer fui al colegio. Y estaban formados. Y entonces yo di la vuelta por otro lado porque fui a comprar el uniforme, ¿no? Otro uniforme. ¿Esa es tu mamá? Sí, sí, sí. Yo no me adulté. Entonces dime a C.R. que a saludar porque vaya a C.R. que diga que oso, mamá. Ay. Sí, pero bueno, pues es la edad también. Oye, Nicolás, ¿cuál ha sido el mejor regalo que te ha dado como ser humano? Ay. ¿Su seguridad? Sí. Y su modernidad y su no tener miedo a la vida. Y su comprensión de estar a un lado de una mujer, actriz. Me he esperado mis proyectos. Y yo soy muy feliz, me he esperado mis proyectos. Cero envidioso, cero envidioso, muy conservador en su forma de pensar. Aquí la niña soy yo, tranquilo, sereno, y por ejemplo a veces no le gusta verme triste, no le gusta verme enferma, soy su fortaleza, yo creo que por eso. Y yo creo que sus ganas de vivir y sus ganas de tener éxito en su vida, o sea, yo, él dice, mamá, yo sueño con comprarme una casotota y yo, esta te la voy a arreglar y te la voy a dejar súper, mamá. No, cómprame otra. Eso. Y entonces dice, bueno, pero yo, mamá, voy a hacer esto. O sea, tiene grandes sueños y eso es como, ay, me siento orgullosa de que estoy haciendo las cosas bien. Y tiene muchos valores, hasta yo me, ay, le digo, ¿cómo quiero? Si yo soy tan estricta, ¿cómo quiero que él no sea estricto? También es lo aprendido, ¿no? Pero bueno, está formando un buen hombre. Sí, eso sí. Pero también a derecho, ¿qué otra travesura? Siendo pequeñito, ahora de adolescente, ¿cuál ha sido? No me la sé. Ah, sí, una, pero las arreglo solo. ¿Qué hizo? Tuvo un problema en el colegio con un niño y entonces se arregló, entonces me mandan llamar y entonces me dicen, mira, Erika, te lo vamos a decir después de mucho tiempo, pero Nicolás tuvo un problema con un niño, se pelearon, lo castigamos. Y entonces vino corriendo a la dirección y dijo, no le vayan a hablar a mi mamá, porque mi mamá va a hacer un show. Y yo digo, ¿en qué se basan, verdad? Es artista, pero en el colegio soy, mira, bien tranquilita. Y hasta me desconozco, ¿no? Y entonces dice, y no le pusimos ningún reporte porque él resolvió el problema. No sé cuál fue, creo que fueron unos trancazos. Se peleó. Se peleó. Ese fue uno. Y otro, un concurso de escupitajos. No. Pues ahí les salió. Y luego el último fue que se fueron a alguna feria y entonces suben a la Rueda de la Fortuna y de arriba escupían para que les cayera el de abajo. No, bueno. Y le atinó y entonces un señor lo regañó y entonces viene y me dice, mamá, te tengo que confesar algo. Porque aparte lo confiesa y se arrepiente. ¿Qué? Y entonces me dice, hice esto y un señor lo sabe, mamá, me esperó para regañarme y para decirme. Y le dije, bueno, ¿y qué aprendiste? A no volverlo a hacer. Perfecto. ¿Lo aprendiste? Sí. Y pasa un rato, pero mamá, ¿qué quieres que haga? Que me regrese, que busque al señor. Es más, yo le hubiera dicho al señor, qué bueno que lo regañó. Pues pasa un rato y me dice, ¿y estás enojada? No, él quería que lo regañara. Dije, si quieres que te regañe, te regaño. Porque como ya estaba arrepentido, ya no me daba más para regañarlo, ¿no? Pero hasta ahí, pues debe de haber muchas, pero te digo, es muy tranquilo. Y se las aguanta solo, las resuelve solo y luego ya, sí. Erika, ¿qué le puedes compartir a las mujeres que hoy se sientan identificadas contigo y que te ven entera, fuerte, guerrera, y qué quieren ser como tú, con toda esa nube de emociones cuando se enfrentan a la vida con una familia, un hijo, solas? Entonces, nunca perder el ánimo, ni la fe, ni creer en el Dios o en el Santo o en la Virgen de Guadalupe, aferrarse a que siempre hay un ser divino que te debe de ayudar o de ser una tablita de salvación. Entonces, todas, todas, tenemos momentos difíciles y lloramos y nos da miedo. Sí. Y tememos y creemos que se va a acabar el mundo. Pero recuerden que la mente es muy poderosa y que en la medida que nos sintamos tristes, no vamos a salir de esa tristeza. No quiero decir que nos sientan. Pero sobreponerse y pensar que mañana vuelve a salir el sol y hacer las cosas que tengan que hacer y no callarse la boca y protestar y no tener miedo. La palabra miedo es horrenda y todas hemos tenido miedo, y yo también. Pero sobreponerse, yo creo que la fe en uno mismo, y no significa de que tengas dinero y de que no tengas dinero, sino de que cuáles son mis herramientas y con quién tengo que hablar para resolver mi problema. O sea, que su motivación sea su hijo, su hija, su mamá, no sé, y que eso les dé fortaleza. Creo, yo me he manejado siempre así, y pongo mis velitas a Dios, y tengo mi fe en mí, y de pronto sí me he sentido derrumbada en muchos momentos de mi vida. Pero arriba corazones, ¿no? Arriba corazones, sí. Erika, te agradezco tu tiempo, que nos hayas abierto a la intimidad de tu casa, y compartir con nuestro público estos detalles de tu vida. Gracias. Y que nos lo hagas a nosotros feliz. Ay, qué linda. Gracias. Y besos a todos.